MADAPACRU MADAPACRU H Frhm Súbete a las nubes y súbeme Si me envidias J o mejor tememe Explícame lo mejor antes de que me envenene Cúprate un rapueno y guache como sueno Y sobres my homeboy ponte de este veneno Para tus rolas de amor hoy les traigo este hardcore Para que sentan el temblor directo desde el callejón Vas a quedar sin razón no hay ninguna explicación No sepásame la bacha junto con el caguambón Con nada me comparo, cuando ataco te disparo Vas a quedar en la nada, stupid fucking raro Los amigos te cubren, no creo que nos duren Los hago que se apuren porque rápido se consumen Tu rap cantado, piensas que suena en todo el estado Estás equivocado, aquí no sale rap decorado Ni de curado, tampoco de pelo ni estatuado Simplemente los que somos madafacro y demacrado Se quedarán sentados mientras nosotros reímos Y van a quedar callados Como mimos, no cantamos lo que queremos Cantamos lo que tenemos, con un chingo de problemas Pero como quiera aquí siempre estaremos Cuando empezamos te tumbamos y tus letras destrozamos Vienes con todo el flow y en un segundo te callamos Ya Gaby Montana en tus oídos retumbando A tu rap marica lo mandamos al carajo Vengo desde abajo, siempre con puros bajos No más díjate pendejo como fácil te deshago Entras a este barrio y se enteran de lo que es drama Aquí nadie dice nada, las calles son las que hablan Vengo con madafaca, checa como te opacas Por los locos en la orela es mejor caile pa' tu casa Mejor caile pa' tu casa La clica demacrada con la rima más pesada Mandando a la chingada a putos que le pegan a la mamada A tus carnales de esos que te mamán por ser MC A ver cuántos saltan cuando vayan tras de ti Y mis homies, los demacrados de cara, cuerpo y ropa No ocupamos toda una tropa para dejar boca rota No importan tus paros con la letra ni la chota Todos sabemos que uno por uno nos la viene pelando toda No nos incomoda Vivir entre delincuencia y sus madres no los deja salir Por temor a la violencia A las matanzas y todo lo que en esta ciudad pasa Yo nací mientras duermen en casa, hay que hay fiesta en la plaza Les pasa morros, mocosos, pendejos se creen mafiosos Les tiran rimas porque al chile envergazo lo destrozo Hay quien quiere ser famoso, tratan de ser estrella Disparo el cielo con mi plumo y tumo constelaciones enteras Esta no va pa' nadie, lanzo mis pedras al aire Pa' que el pendejo que lo oiga solito se descalabre Ya sabes, aquí nos vale verga si crees o no crees No te contamos de más ni menos, aquí tiene nomás lo que es Aquí desde el sinfín, sacando la lucí Batos pelones con mirada perdida Unos se forjan, otros con la bebida Allá en la esquina está la medicina Un pinche caguamón con un toque de la chida Sácalo, forjate, ponte Nos vale verga lo que pase, siempre te daremos frente Aquí en el enlazador, siempre nos encontramos Cáile para acá, que si quieres nos calamos Vida malandra se vive de a diario Pinche morro Leandro no la andes cagando De la calle pa' la calle, caigale o le pongo un baile Hable, grite, tira y larga, si no sale no le sabe Vale chale, no ando en nave, pero si a pata y de perro Callejero, pandillero, rapero con un filero Venimos de los chiqueros, vale verga tu dinero Trajeron lo que quisieron, lo pusieron y jodieron De todo ya se metieron y de todo hemos salido Invictos, no, pero si más fuertes y listos El deshincho que no puedes, niño rico aunque lo quieres Dile a papi que te compre el estilo que este güey tiene Y lo mantiene en tu jeta, puñetas, pinche comercial Luego en escena no muestra de letras ni la mitad Esto es rap real, madafuck Sin fin pa' tu barrio, Motakawa, May, Rosario Lo que se vive de a diario No somos rapstar, tampoco cantantes Somos rapero, chico que se cree elegante No somos rapstar, tampoco cantantes Somos rapero, chico que se cree elegante No somos rapstar, tampoco cantantes Somos rapero, chico que se cree elegante No somos rapstar, tampoco cantantes Somos rapero, chico que se cree elegante